Esa ley es muy compleja, tiene su lado positivo, negativo, pero en forma muy particular yo creo que los jóvenes tienen derecho a todos los seguros. Esta ley favorece a los empresarios, pero a los jóvenes yo creo que hay que, como gobierno, como autoridad, debemos fortalecer y buscarle los derechos como jóvenes. Imagínate, hoy en día hay más trabajo de jóvenes que de adultos, y para mí en particular va a haber, entre comillas, va a haber un poco más de explotación. Yo lo veo eso. Me pongo, tengo hijos jóvenes, con ojo a mucha juventud, y que ellos no tengan ese seguro es una preocupación para todos. Pero también tienes un lado positivo en caso de la formalización. Pero bueno, los congresistas tienen que evaluarlo, yo en forma muy particular, tengo mi punto de vista. Lo más importante yo creo que en una fecha tan especial que es la Navidad, el nacimiento de nuestro niño Jesús, donde él trajo paz, tranquilidad, y deseo a todas las familias santanitenses que ese día reine la unidad familiar, reine la paz, y un momento de reflexión, y buscando la unidad como familia y como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!